¿Qué habéis aprendido de... también? Dos observaciones, una observación, dos observaciones. Las dos presentaciones fueron muy distintas. El primero, para mí, ha contado la historia. Nos han enseñado el proceso del final y el winding up de una empresa. El segundo, lo habéis interiorizado un poco, habéis inventado lo que ha pasado. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Qué tipo de gente o gentuza, en vuestro caso habéis decidido que son gentuza? ¿Cómo han creado esa situación? Las dos cosas son importantes, quiero deciros. Tienes que aprender que hay procesos, hay procesos formales que son súper importantes. Tienes que aprenderlos y, bueno, aplicarlos. La forma. La otra es la sustancia. Y meterte en el cerebro, en el pensamiento de los empresarios. ¿Qué están pensando? ¿Por qué hacen? Siempre cuestionan. Siempre cuestionan lo que es la sustancia. Porque siempre hay algo detrás. Hay personas detrás de todos los negocios. Las personas, bueno, lo pueden hacer. Hacéis un poco de económicas, ¿no? Sí. Y la primera ley, la segunda ley de las económicas es que tú tienes que asumir que es la racionalidad. Entonces, en cuanto metes personas físicas, la racionalidad sale. Porque no somos seres humanos, no somos racionales. Lo siento, ustedes estropean las nuevas clases económicas, pero el mundo real que estáis haciendo la ley es así. Depende de las personas. Entonces, cuestionan todo. Pero nunca olvides las formas, la forma de llevar a cabo una investigación, las formalidades que tienes que pasar en una empresa. ¿Quién firma las cuentas anuales? ¿Quién es culpable? ¿Quién es responsable frente a la ley, frente a quien sea? Entonces, las dos cosas son muy importantes. En una hora, dos horas tienes que ir por una, o el otro, eso es obvio. Pero, os traigo muchísima suerte en el futuro. Cuestiona todo. Cuestiona lo que te dicen tus profesores. Pregunta si no entienden y por qué. Siempre la palabra más importante para mí es por qué. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué aprendo de esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué es lo que yo llevo de esto? No lo tratas como una tarde de diversión. En lugar de estar en clase, estar en un teatro con una cerveza y un cereal. Pero son temas muy serios. Son temas, dos casos, muy diferentes, pero muy, muy reales. Y tenéis que aprender a evitar. Evitar estas situaciones. ¿Vale? No, no, no. No, no. Lo ahora ya. Me